Hola, soy Lavas Mati y de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Renkul Haas, Renkulas, que le llaman los americanos. Fase como cuando decimos Andy Warhol y los americanos dicen Andy Warhol. Sencillamente porque nosotros aspiramos la H. Bueno, pues Renkulas, que es más fácil de decir. Renkulas, os voy a dar una pequeña síntesis y después lo que hago es que voy a desarrollar, he cogido como varios proyectos para hablar un poquitín de ellos, los que más me han gustado, pero en realidad me gustan todos. No sé qué puedo deciros de él, que es el arquitecto de moda desde hace bastante tiempo, pero que no creáis que todo es un camino de rosas porque se le ha denostado también, porque dicen que él no hace lo que predica, por decirlo de alguna forma, porque él tiene el Pritzker en el año 2000 y un año antes se le han dado a Foster, a Norman Foster, bueno, Sir Norman Foster, que se le han dado en el Reichstag, bueno, porque lo hace él, entre otras, claro, ahí hay más o menos porque el capital judío, claro, como se lo damos el Pritzker en el Reichstag, bueno, entonces dicen, bueno, por el año siguiente se lo damos en Jerusalén a, ¿cómo se llama? Renculas, que dicen los americanos, y se lo dieron a Jerusalén, y este que más bien socialista estaba ahí despotricando, pues ya ahora el discurso había reivindicado la presión y el genocidio que tienen con los palestinos, al final no, al final se comportó y estuvo contenido, pero no era el sitio donde más le hubiera apetecido recibir el premio Pritzker, pero bueno, a los premios, gracias. ¿Qué puedo deciros? Que normalmente cuando se habla de un arquitecto no se habla de los programas, como por ejemplo que él usa de diseño de aviones, es que no me acuerdo cómo se llaman, de hecho el que lo comienza haciendo, hay muchas relaciones, tened en cuenta que los arquitectos dependen muchísimo de la ingeniería y a su vez de los programas de diseño, y entonces pues, por ejemplo, Frank Gehry en Bilbao con el Guggenheim, hizo el Guggenheim gracias a un nuevo proyecto de diseño, de programa de diseño, no me acuerdo cómo se llama, que era del CASA no sé cuánto, y entonces al siguiente programa de diseño que salió fue Renculas el que se cogió a él, lo cual no quita valor a todo lo que hace, pero quiero deciros que en una realidad tan cambiante como la nuestra, donde lo efímero es lo que prima, hay que estar continuamente también cambiando, de hecho él, yo que sé, cuenta, es que este señor, mirad, no se puede definir con una frase y tal, porque él también es cambiante, por decirlo de alguna forma, él ha escrito infinidad de ensayos, y cuando le dan el pritz, que no solamente le dicen que se lo dan por sus proyectos, sino también por los ensayos tan maravillosos que se han convertido en un clásico en la arquitectura, o sea, Delirious New York, me parece que es del 72, SLXL, es un libro de 1500 páginas, se vende 150.000 en poco tiempo, o sea, está continuamente haciendo ensayos, que se lo hace ese que os cuento, es como un ladrillo así plateado, que se lo, ahora lo hablaré de él, que se pone de acuerdo con un diseñador canadiense, que es muy bueno, y bueno, Delirious New York es su mujer, la que se lo ilustra, Margot, no me acuerdo cómo se llama, es también holandesa, su ex mujer, que se la divorció hace 7, 28 años, y está ahora con una diseñadora, hay que ver las cosas que cuento, ha hecho también otro libro, que se llama Elements, que bueno, el de XLXL, SLXL, lo hizo cuando murió su padre, y se puso a reflexionar, y entonces el libro, habla sobre las cosas que ha trabajado en su empresa, que os contaré, se llama Uma, y es donde estuvo trabajando también nuestra Zaja Hadid, que es maravillosa, yo la adoro, y porque él fue profesor de Zaja Hadid, él da clases en Harvard, no sé si un semestre, y entonces le echó el ojo, porque la vio genial, y entonces ese libro, lo que recopila son los proyectos que tiene, cómic, de todo, y con un diseño increíble, pero fijaron, un libro de 1500 páginas, que se vendiera a 150.000 en poquísimo tiempo, ya no sé ya cuántas ediciones lleva, y además no es un libro barato, porque lo hizo este diseñador, y entonces tiene papel, márgenes y tal, bueno, hizo otro libro, que se llama Elements, que a él lo hicieron, comisario, de la Bienal de Venecia, y entonces, a los retos que tuvo que enfrentarse, cómo elige, cómo tal, y dice él, que de lo que hablaba, era de barandillas, de arquitectura, pero en realidad era un libro, que lo podía entender cualquiera, cualquiera de sus, ¿cómo se llama?, ensayos, los pueden, son de divulgación, y además de eso, Delirious New York, es, ¿cómo se dice?, un libro que rompe totalmente, con lo que suelen decir y hacer los arquitectos, porque este es totalmente, es totalmente, es un libro, 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 siempre con la idea de planificarla, si la ciudad se ha formado ella sola, se ha generado ella sola, pero mirad, muchas veces, como he dicho, los chicos más contestatarios, los jóvenes arquitectos, le atacan un poco, incluso los rockeros, porque ellos dicen que tenemos un mundo hecho un desastre, con tres cuartas partes que están bajo los umbrales de la pobreza, y estos arquitectos que son como reyes, no hacen nada más que hacer edificios, obras faraónicas, edificios magnos, yo qué sé, obras icónicas, ¿no?, y él se defiende diciendo que él, que cualquier arquitecto, no él, sino cualquier arquitecto de cualquier parte del mundo, si tiene suerte, a lo mejor, de lo que, de su proyecto, en el total, en lo que se construye, hay un 70%, que puede que haya nada más que un 10%, porque ellos trabajan para clientes, son asalariados de lujo, pero son asalariados, y también dice que, es que le hizo un montón de artículos, tiene un carácter que es un trueno el hombre, le pega unos cortes al periodista que los pone, pero después, lo recoge, o sea, lo lanza y lo recoge con cierta dulzura y tal, pero, ¡buf!, creo que estaba yo diciendo así, de los proyectos, pues que, él dice que, que trabajan para otros, que no son dueños tampoco, al 100% de su destino, que pueden, ¿cómo diría yo?, condicionar los resultados, pero, pero muchas veces, no tienen, no son, no controlan el producto totalmente, bueno, voy a hacer una pequeña síntesis, ahora iré haciendo digresiones, y, bueno, una pequeña síntesis, de lo que he subido a su obra, y luego, hablaré de lo que, cada uno de sus proyectos, espero no tardar demasiado, porque hoy, me han salido como 10 folios, pero es que de este hombre podría, ah, bueno, deciros que ahora mismo, hay una exposición, que se llama Countryside, que es en el Guggenheim, y es justamente lo contrario, él es como una especie, tenía que haber sido en el 2019, pero como, sabéis que ha habido toda esta movida, con el COVID, no lo sé, pero se ha retardado, y es una reflexión, sobre todos los países del mundo, porque sabéis que también, a raíz, él dice que él quiere, que se reflexione, que no es tanto una exposición de arte, como una exposición para reflexionar, sabéis que con todo lo que ha pasado ahora mismo, de la pandemia que tenemos, pues, la gente empieza a plantearse, que las ciudades son un poco saludables, que a lo mejor, tener en cuenta, que estaba ahora mismo, tres cuartas partes de la humanidad, vive en ciudades, y solo un 2% en el campo, y entonces se calcula, o se calculaba, que para 2050, el 80% de la humanidad, entre el 70, el 80% de toda la humanidad, viviría en ciudades, o sea, para que os hagáis una idea, ahora sin embargo, a raíz de la pandemia, hay una reflexión en contra, diciendo, bueno, pues si podemos vivir en el campo, no se nos ha perdido nada la ciudad, porque la ciudad parece, que como tienen el aire contaminado, o viven unos encima de otros, parece que son más vulnerables, a las enfermedades, sin embargo, la epidemia, el campo ha sido más inmune, por suerte, algo bueno tenemos que tener, los que vivimos en el campo, bueno, voy a hacer una pequeña síntesis, Rekul Haas, nace en Rotterdam, en 1944, su padre es un famoso periodista, que no me acuerdo, se llama Anton, y su abuelo es un famoso, Anton tiene como una especie, de escuela de cine, algo así, y bueno, y se van a vivir a Asia, porque a él le proponen, crear ahí un centro cultural, y tal, y está viviendo nuestro, Rekulas, que dicen los americanos, está viviendo cuatro años, en Indonesia, y bueno, él absorbe un poco, la escuela del padre, y la escuela del abuelo, que es un famoso arquitecto, allá en Holanda, que hace la sede de la KLM, en fin, que tiene proyectos importantes, hombre, no se hace tan famosísimo como el nieto, pero voy a decir una cosa, el nieto es que sabe también publicitarse, todo hay que decir, lo sabe venderse muy bien, muy bien, y yo, me encanta, me encanta todo lo que hace, pero pienso que cuando un arquitecto tiene ya tanta, está tan, tan, tan de moda, ya no puede hacer cosas maravillosas, porque es imposible técnicamente, porque todos los proyectos necesitan de reflexión, pero vamos, que nada más que la trayectoria que tiene, es increíble, es un hombre ahora mismo de 76 años, que parece que tenga 100, pobrecillos, con, es nadador, tiene un aspecto muy fino, muy delgado, es un bestiazo trabajando, es muy sobrio, muy austero, aunque tiene un avión privado y tal, y entonces, convive con su pareja en, en Amsterdam, en Rotterdam, no sé, uno de los dos sitios, y sin embargo, va a ver a su exmujer y a sus hijos, que viven en Londres, los fines de semana, está bien repartido, hay que ver qué cotillo os cuento, bueno, e inicia su carrera, él está trabajando, él, como todos los jóvenes, está buscándose, no está muy seguro de, de cuál es la opción mejor, ¿no? y entonces trabaja como periodista, también quiere ser director de cine, y hace un guión, y llega a ser una película, que no la ve nadie, por supuesto, él trabaja como periodista en el Hagen, ¿qué es el tiempo? Flamish Language, Hagen, Hagen, Hagen Post, y también como set designer, en los Países Bajos y en Hollywood, bueno, comienza arquitectura en la Associated School en Londres, y estudia con Olval, o sea, Olval María Angers, en la Universidad de Cornwell, y luego pide una beca que le es concedida, y se va a Estados Unidos, y bueno, y allí, en 1978, escribe The Librius New York, que es un ensayo, que se ha convertido en un clásico, pero es un best seller, es un manifiesto como retroactivo para Manhattan, yo que sé, que totalmente, hace otra teoría de la arquitectura, de lo que estamos acostumbrados a hoy, de la arquitectura contemporánea, bueno, en 1975, junto con Elia, Zoe Zengelis, que es una pareja griega, y Madeleine Wissendorf, que es su mujer, hace, funda OMA, que es famosísima, que es Office for Metropolitan Architecture, y después ahora AMU, han hecho ahora otra, porque, como tiene que atender tantísimos frentes, pues han hecho como otra empresa, que depende de esta empresa, bueno, solamente os voy a decir unas cuantas cosas que destacan, que ahora os hablaré de ellas, que es el teatro de danza, de La Haya, ¿cómo se llama? Los países bajos danza, bueno, las viviendas de Nexus, de Fukuoka, que son las únicas que hace, que son, no me acuerdo cómo se llama, que yo he hablado de él, que es otro pritzker japonés, que es amigo suyo, y es antes, y entonces coge a emergentes, de calidad, y se lo lleva, tiene mano política, y se lo lleva a Japón, y hacen casas de vecinos, y hacen todas unas casas preciosas, esta es una casa, que es así como una ola, es preciosísima, y bueno, está también, es que he estado yendo al cena de Galeano, también dice, que está también en Oscaste Turquette, que también se lo lleva allí, también hace como, en Fukuoka, hace también, pues casa de vecinos, pero todo es muy original, y muy bonita, en Japón, bueno, hace el costal de Rotterdam, el, bueno, el Euroleague, que pasa por ahí, ahora hablaré un poquito más, él gana una, primero está, en el Parque de la Villette, que él quiere, gana ese concurso, ese proyecto, y no lo gana, no me acuerdo que lo gana, pero ese proyecto, es tan bonito, impacta tanto a todos, que se hace famoso, y entonces, después tiene que pasar, digamos, la central del, del tren de alta velocidad europeo, está en Lille, y entonces, allí, pues gana, ya, ya se ha hecho de cierta fama, entonces los franceses ya apuestan por él, y entonces hace un teatro, hace un montón de cosas súper, súper originales, el gran palaes de Euralil, y, y bueno, y hace otras bibliotecas también, la Villa del Albar, hace también una villa, que creo que es esta, que parece, que la hace con unos materiales, hace como unas patas, parece una jirafa, y después lleva una jirafa del zoo, es una ciudad, como una villa, que se ve París al fondo, sabe muy bien publicitarse, yo he estado viendo cosas suyas, digo, madre mía, este será buen arquitecto, pero un maestro también, lo de venderse bien, tiene que ser en todas las profesiones, uy, en todas las profesiones, porque si no, si haces cosas maravillosas, pero nadie se entera, no hay repercusión social, con lo cual, ya, ni te hacen encargo, ni tal, pero es que vale también para los artistas, yo soy tímida para eso, bueno, hace tres grandes bibliotecas, la biblioteca Jussier de París, la tengo que leer alguna, porque están en holandés, en Flamish, los flamanes, el CMK de Caserruhe, y la biblioteca, esta sí, esta voy a hablar de ella, la biblioteca pública de Seattle, y bueno, hace también la casa de música de Porto, ahora hablaré de ella, la casa de música de Porto, un poquito antes, había como que iba a haber, como que iba a haber el fin del mundo, porque, cuando iba a llegar al año 2000, no se habían hecho los dígitos, no se habían hecho los sistemas, de tal forma que todos los, dependíamos de los aparatos eléctricos, entonces, un señor con mucho dinero, flipadísimo, pues dijo que le hiciera, uno, no me acuerdo cómo se llamaba, era una teoría también, de fin del mundo, y siempre pasa, en el año 1000 también pasó, en el año 1500 también pasó, no sé lo que tiene que ver, las cifras, 1000, 1500, para que todo el mundo diga, después de ese día estamos todos muertos, y entonces le encargó un proyecto, y entonces tomó, estos son mis gatos, tomó, ¿cómo se llama?, un programa de un casa, y bueno, hizo un proyecto precioso, pero después el señor se olvidó, y entonces le encargaron la casa de Porto, y entonces aplicó, él dice que siempre en la arquitectura, estas cosas pasan, y entonces aplicó cosas que tenía para el proyecto, de una villa, que el señor después, llegué al año 2000, nadie se murió, ni nadie pasó nada, y entonces, pasa, pasa, entonces utilizó todos los cascos, que se había roto, para hacer la casa de música de Porto, que se ha hecho famosísima, una preciosidad, y cuando llegó allí, la quería hacer toda de vidrio, y le dijeron, o Porto, lo he visto es muy húmedo, le dijeron los ingenieros que trabajaron, ingenieros portuguesos, muy buenos, le dijeron, no, deja, 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 vamos a cambiar unos poquitos materiales, porque él tiene, por ejemplo, la villa que os he contado, esta de la jirafa, que está parida al fondo, pues utiliza, es como una especie de caja, que tiene unos pilares muy finitos, y utiliza materiales muchas veces, baratos, por decirlo de alguna forma, y crea un contraste entre materiales baratos, materiales caros, unos proyectos muy originales, ¿no? Y entonces, aquí ya sabéis que los arquitectos, dependen muchísimo de la resistencia de materiales, dependen muchísimo de los ingenieros, en Portugal hay ingenieros maravillosos, hay también arquitectos maravillosos, si no, nuestro Álvaro Sizer, que le pienso hacer otro programa, porque me enamora, y le modificaron, pero así todo, la casa de música de Oporto fue genial, después hace el CCTV de Pekín, que es un, como se dice, la central de la televisión, que tiene mil canales, como todo, todo en China, ahora voy a hablarle también un poquito, es una preciosidad de edificio, totalmente de cristal, y se tardó tiempo en hacer, porque es una obra magna, el segundo edificio más grande del mundo, después del Pentágono, y entonces resulta que mucha gente le reprocha, siempre que da una conferencia y tal, le dicen, oiga, usted ha hecho un edificio para el pensamiento único, porque claro, si tiene mil canales, para toda China, pero tienes una sola casa matriz, significa, que ahí se homogeneiza, y él dijo, bueno, yo hago lo que me mandan, yo no soy nada más que el constructor de la forma, en fin, el pobre se defiende como puede, bueno, en 1995, hace el, ¿cómo se llama?, de vez en cuando, te he echado un ojo a la fecha, el ensayo de SMLXL, que es un volumen de 1376, es un ladrillaco precioso, plateado, de 1376 páginas, y se vendieron como rosquillas, porque él ya se había convertido, con el Delirious New York, ya se había convertido en una especie, o sea, cualquier joven que estaba estudiando arquitectura, cualquier joven progre, yo que sé, cualquier chico moderno llevaba ese ensayo, que no necesariamente tiene que ser arquitecto para entenderlo, porque hace como otro replantamiento de la arquitectura contemporánea, y bueno, se vende como si fuera, ya os digo, este tarugo, se vende, que lo empieza, el día que muere su padre, empieza a escribirlo, es como una crónica de todo lo que le ha pasado, todo lo que le va pasando, todas las angustias, todos los anhelos, etcétera, pero tiene muchísimo gancho con el público, y lo hace en colaboración con el diseñador canadiense Bruce Mao, y el libro contiene ensayos, manifiestos, dibujos, cómics, dibujos animados, diarios de viaje, ahí le mete de todo, de todo es de todo, en el 2005, tuve que mirar la fecha, con Mark Whitley y Ole Bauman, hace una revista que se llama Volumen, y bueno, y con el resultado de Archies Amsterdam, y Amo, que es la nueva empresa que ha creado, y la Universidad de Columbia, Nueva York, bueno, bueno, os voy a nombrar algunas de las cosas que ha construido, y ahora os lo voy a explicar más específicamente, que son, él tiene ahora mismo, en los países, porque la gente cuenta cosas que ha hecho, pero ahora mismo, tiene en Emiratos, en Qatar, en Doha, todos estos sitios que han tenido ahora, una crisis inmobiliaria grande, tiene unos proyectos que están hechos y están aprobados, unos se han hecho, y otros están pendientes de hacer, pero, él ha estado también en Asia, pero él ahora mismo, donde está centrado, es en el Medio Oriente, en toda esa zona, porque tiene muchísima demanda allí, entonces, él ha hecho la Biblioteca Nacional de Qatar, y la sede de Fundación de Qatar, en 2018, él ha hecho en el 2018 también, la Fundación de Galería Lafayette, en París, también, ¿cómo se llama?, una fundación para Miucha Prada, entre el 2015 y el 2015, en 2018, que es una preciosidad, ahora hablaré de ella, que es una antigua destilería, hace también el museo, Garaje Museo, en el Parque Gorky, de Moscú, que es una preciosidad, que es un museo de arte contemporáneo, ese lo hace en 2015, y ahora hablaré también, la sede china de la central de televisión, todo esto lo voy a poner en el blog, que es una maravilla, de la televisión, en la CC, CCTV, en Beijing, en 19... uy, en 2012, y después, la Casa de Música de Oporto, que es del 2005, que es la que os he contado, que es una pasada de bonita, y después tiene la Seattle Library, en 2004, es que es curioso, con las librerías, porque en Estados Unidos, se ponen a votación, si quieren un museo, quieren una librería, la gente lo vota, y los museos salen que no, y las librerías que sí, porque las librerías son como, las librerías no son las librerías, perdón, las bibliotecas, que es que ellos dicen library, pero es curioso, porque es como, hay internet, son como zonas como, donde la gente se relaciona, hay, puedes leer cómics, puedes leer de todo, puedes saludar a los amigos, en fin, y entonces, mientras que los museos, están solitarios, y cuestan carísimo, y nadie entiende, lo que hay allí dentro, sin embargo, las librerías, las bibliotecas, es un lugar, donde los ciudadanos pueden ir, y para todo hay un libro, para todo hay un espacio, tiene internet gratis, etcétera, bueno, hace también la Embajada, de los Países Bajos, en Berlín, en el 2003, y bueno, tiene proyectos actuales, que incluyen, la que nos ha terminado, Taipei Performing Arts, Center, y un nuevo edificio, para Alex Springer, en Berlín, y una fábrica, de Manchester, bueno, deciros, que él dirige, la Bienal de Venecia, en 2014, y hace después, un ensayo, sobre eso, que se llama, Elements, que también tiene muchísimo éxito, que es profesor, de la Universidad de Harvard, en The Project on the City, un programa, de investigación, en el cual, se ven, investigan, sobre los cambios, de las condiciones urbanas, en todo el mundo, y sobre eso, con todos los resultados, y con sus alumnos, han hecho, en el Guggenheim, la exposición esta, que os digo, que está ahora mismo, que se llama Countryside, bueno, ellos han hecho, ellos han hecho, una investigación, sobre el río Perl, en China, titulado, Great Lab Forward, y de la sociedad, de consumo, Hardware Design, School Guide to Shopping, y después, la Taschen, ha publicado, los resultados, yo me la compraré, porque siempre me compro, la Taschen, Taschen significa, libro de bolsillo, aparte de la editorial, en alemán, que es muy barata, y bueno, la exposición, de Countryside, se llama, Future of the World, Futuro del Mundo, entre los premios, ya sabéis, que ha ganado, el Pritzker de Arquitectura, el Premium Imperial, que es japonés, 2003, la Real Medalla de Oro, 2004, el Pabellón, el Pabellón Mie van der Rohe, 2005, después tiene el año 2000, tiene el Pritzker, y bueno, también se le concede, en el 2010, el León de Oro, en Venecia, ahora voy a hacer una síntesis, de todo lo que he contado, pero un poquito más ampliado, él dice, la belleza es como un ciervo, huidizo, aparece por casualidad, y no cuando planeamos, él, a los periodistas, es poco amigo de dar, ¿cómo se dice?, entrevistas, aquí tengo mi gato, a ver, si me deja hablar, y bueno, le pido unos cortes horrorosos, está mirando, entrevistas en el país, entrevistas en el mundo, pero corte, es corte, eh, Rehment, realmente, Rehment es, Rehment Kulass, es la contracción de Rehment, es, es una pieza clave, en la arquitectura actual, es el número uno, en este momento, porque gracias al enfoque filosófico que él le da, él es tan escritor como arquitecto, gracias a él se acuñan terminologías como la ciudad genérica, o arquitectura XL, él, él dice que abomina esos edificios tan fálicos, tan masculinos, que él prefiere hacer edificios femeninos, me hace muchísimas gracias, según él, una ciudad no se puede, no se puede planificar, sino que esta surge, simplemente surge, como surgen las emociones, Rehment Kulass, ya he dicho que nace en el 44, en Amberes, o perdón, en Rotterdam, y es galardonado con el Pritzker, estoy haciendo una recopilación de todo lo que he dicho, una conclusión, tanto por sus proyectos escritos, como por sus proyectos arquitectónicos, pasa cuatro años de su ninja en Indonesia, porque su padre, Anton Kulass, es un escritor crítico cinematográfico, y director de una escuela de cine, al cual invitan allí, él es partidario de que los indoneses se independicen de Holanda, y entonces es muy querido allí, y es invitado a dirigir una nueva institución cultural allí, y él se va, él es un chico, un jovencito, ni siquiera adolescente, es un niño, y él dice que aprende a mirar de otra forma cuando está allí, y bueno, aunque él empieza su carrera como periodista, como he dicho, sin embargo decide seguir los pasos de su abuelo, que ha sido un arquitecto prestigioso en Holanda, que se llama Dick Rassenburg, y estudia arquitectura, en la Architecture Association School of London, y se graduó en 1972, pero él le pide una beca para Estados Unidos, como he dicho, y me parece que estudia en la Ítaca, que es de Nueva York, de Manhattan, y entonces él se impacta mucho con la caótica vida de Manhattan, y entonces él escribe como el delirio Nueva York, que se convierte en un bestseller, como he dicho antes. Él completa su formación con Omi Angers, de la Cornell University de Ítaca, Nueva York, y después de haber trabajado con Peter Iserman, que es súper conocido en la EUACES, Nueva York. Él funda, cuando termina todo esto, el OMA, que os he dicho, en 1975, donde está su mujer y una pareja griega, su mujer se llama, que también es holandesa, después se divorcia, tiene dos hijos, pero tienen buena vibración entre ellos, Madelon Wissendrop, y los otros son Elías y Zoe Zengeli, que son griegos, y tienen también mucha relación de amistad, y siguen ahí, y tienen unos vínculos tremendos. Y entonces ellos, lo que pasa es que enfatizan, él enfatiza más el carácter programático de la arquitectura, que en lugar del formal, por decirlo, o el morfológico. Eso lo dice Bandit. Bandit es un lingüista, que yo lo tuve que estudiar porque hice lengua, y es otro holandés. Ahora mismo está hasta en España dando clases, está jubilado, pero está ahora mismo viviendo en Brasil, y su obra está gratuita en internet, y les recomiendo, es un ser fantástico. Bueno, en 1978 le lleva la fama a Ren Kulhaz, y sobre todo con sus delirios Nueva York. Y bueno, él dice que una ciudad como Nueva York, que te aseguro, que en absoluto está planificada, sin embargo se ha convertido en la quinta esencia de lo contemporáneo, y eso sugiere que el desarrollo arquitectónico de Manhattan es un proceso orgánico, creado a través de una variedad de fuerzas culturales, yo también lo pienso, pero es que ese ir contra corriente es lo que lo hace famoso, es casi un filósofo, un poeta. Pero bueno, después entra en contradicción, pero bueno, tampoco lo veo mal, la persona evoluciona, pero aparte de eso, sus proyectos arquitectónicos son maravillosos también, o sea que tampoco podemos reprocharle nada. De tal forma que Nueva York y otras grandes ciudades funcionan como metáforas de la experiencia contemporánea. En 1978 la empresa consigue su primera gran oportunidad cuando le permiten diseñar una ampliación de un edificio que es holandés, Flamish, se llama Binnenhof, el edificio del parlamento holandés de la Haya. Y ahí tiene a Sarah Jadis, que está trabajando con él, y va a ser la que va a estar ahí, la mano militar, que va a estar ahí trabajando y haciendo cosas. Poco después se independizaría y le robaría a un ingeniero que tiene muy bueno, Ren Kuljas, porque mira, la locura, necesitan de buenos ingenieros, porque allí son toneladas de hormigón armado. Bueno, aunque la ampliación nunca se lleva a cabo, el proyecto que impulsó Kuljas le catapulta totalmente a la fama, a partir de ahí ya está vendido. Y entonces entre el 85 y el 88 le encargan planes urbanos para los distritos residenciales de IG Plain en Ámsterdam, tengo que leer la fecha, y con 1.375 apartamentos, un centro social y una escuela. En 1982 tiene, como he dicho antes, Par de la Villette en París y 55 hectáreas al norte del París. Además lo proyecta, hace un proyecto precioso, pero no lo consigue. Pero es más bonito y se ha hecho famoso. Es como, hace como si fueran lonchas, lonchas de jamón y entonces no quiere tridentes barrocos ni algo, sino todo lo contrario. Cada trozo, cada espacio fragmentado es una cosa distinta, es como si fueran muchas cosas distintas en una. Fernández de Galeano dice que es surrealista. Yo no lo veo para nada surrealista. Yo todo lo contrario, pienso que bebe de la postmodernidad, pero hace otro tipo de arquitectura que se llama postmoderna, todo lo contrario, porque los postmodernos son muy fragmentados para hacer cosas, porque realmente nuestras vidas a partir de la Segunda Guerra Mundial son como departamentos estancos. Entonces, yo pienso que él tiene un colectazo. Sí, que de acuerdo, Fernández de Galeano dice que lo que pasa es que utiliza la intuición y luego le da una malla de un corpus de racionalidad. vale, pero eso lo hacemos todos, los que pintamos, los que escriben, todos hacemos eso, pero no necesariamente ese concepto que sí vale de Jung en el cual se deja fluir el inconsciente. Hay que tener presente que este señor tiene 400 arquitectos en OMA trabajando para él. Él lo que tiene es un instinto maravilloso que luego le da forma, por decirlo de alguna manera, pero tiene también 400 arquitectos a los que le está chupando la sangre, a los que no se malan. Bueno, hace este proyecto para el Parc de la Villette no se lo aprueban, pero se hace famoso porque el proyecto es una preciosidad y demuestra que es un programa artístico totalmente basado en la necesidad de combinar la necesidad programática con la especificidad arquitectónica y no consigue el proyecto porque yo digo que se hace famosísimo, se hace más famoso que el que consigue el proyecto y consigue más proyectos a raíz de eso. Y de hecho, a raíz de esto los franceses le conceden un proyecto magno que es su primer proyecto magno que es el del tren de alta velocidad en 1991 en Lille, el Euro Lille y a partir de ahí hace un salón de actos que es una maravilla. Bueno, hace toda una serie no solamente el lugar, sino todo lo que hay alrededor y es un desafío increíble, gigantesco al cual él sabe contestar con muchísimo talento y ahora mismo está dentro de la historia de la arquitectura porque es maravilloso, abre un camino. Y bueno, después hace también una residencia en Fukuoka, Japón, que son las únicas que hacen su vida pero son también una precisidad. Las paredes, él crea una área muy extraña y bueno, ve el edificio en vez de ser así, es fantástico. Bueno, son 24 casas, ¿no os creéis? Y entonces, ya os he dicho que no me acuerdo cómo se llama el arquitecto japonés que tiene en mano que he hablado de aquí que es otro Pritzker y apuesta, se lleva a arquitectos jóvenes que le ha echado el ojo nuestro Oscar Turqués también y les da edificios de viviendas para que vayan allí digamos, fogando, como dice la gente, más basta, entrenando y hacen unos proyectos todos maravillosos. Y bueno, este, 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 ¿cómo se llama? Este arquitecto japonés también viene y hace proyectos en Barcelona para la Olimpiada, bueno, ay, que no me acuerdo si lo tengo en la punta de la lengua. En 1987 hace Flemish el Lusen Dance Theater, el teatro que es uno de los primeros logros de OMA que se convierte en el hogar de la compañía de lanza. Este teatro, aunque es una pasada, es muy difícil porque está en un terreno muy irregular, tienen que luchar con, tampoco tienen tantísima experiencia, tienen que luchar contra muchísima adversidad y al final, al final lo completa en 1987 y es un gran triunfo para él también que le permite, cada vez que consigue algo, a su vez lo catapulta a otros proyectos que se le solicitan. Y, pero, después, lo demuelen en 2015, este lugar para hacer un sitio mejor porque él dice que se las ve y se las desea. Está formado por un vestíbulo común, un auditorio, una sala de ensayo, tengo que mirar la fecha, y un bar flotante. El edificio permanece en pie hasta 2015, como he dicho, entre el 88 y el 94 hace lo del Erolil, que es un bestial. Y, y bueno, también reinterpreta el centro de la ciudad porque después lo llaman para hacer otra, le gusta tanto que después lo llaman para hacer otra serie de ampliaciones. Y fijaros si trabaja allí, es una pasada de bonito. Y, yo qué sé, desde la calle central hasta las tiendas, hasta el Palacio de Congreso, con Grexpo, que también hace como una loncha así partida. Bueno, en 1992 hace el Kunsthal. Aquí, estoy dando los que me han gustado, los proyectos que más me han gustado que los pondré en el blog. El prestigioso de arte, oye, Museo de Arte de Rotterdam. Ahora os contaré que también hace unos edificios gigantescos en el puerto, que son los segundos edificios más grandes. En su país hace muchísimos proyectos, me encanta que sea así. Es otro de los impresionantes, este museo es otro de los proyectos impresionantes de Koolhaas. Y además, si miráis en internet para visitar Holanda, os dice, os recomienda donde tenéis que ir y sacan todos los proyectos de Koolhaas, ya, porque es un clásico este señor con 76 años. Y el, bueno, que el espacio está diseñado como una caja, hoy, una caja cuadrada con suelo inclinado y que llevan a los visitantes por diferentes exposiciones. Yo que sé, el edificio está lleno de detalles fascinantes, como la galería principal que parece flotar por encima de la calle materiales inesperados, como el plástico corrugado, transparente, el hormigón al descubierto, en fin, acero galvanizado, en fin, él le gusta muchísimo jugar con los materiales, en Portugal también lo hace, como sabéis que en Portugal hay cerámica, lo que hace cuando en la Casa de la Música es que en vez de hacer la cerámica portuguesa, que es así, azulita y tal, ponen los sueles con cerámica y lo que hace es que la pone desordenada, muy bonita, pero hace preciosidades. Bueno, de Rotterdam está el edificio que quería deciros, es el segundo, en 2013, es un edificio gigantesco, él dice que los edificios no tienen por qué ser coherentes, tú puedes estar en un edificio y tener un hospital, un centro comercial, una escuela, un gimnasio, y entonces hace como con esa idea de, en Inglaterra hace un, un también un edificio, no lo he puesto aquí porque he puesto unos que me gustaban más y también es muy bonito y lo hace para eso y en uno es un gimnasio, en otro una piscina, o sea, ideas para mí no es tanto surrealista como la idea de la modernidad, de la fragmentación, de los, de la vida que tiene dentro no tiene nada que ver con la apariencia que tiene fuera, pero él potencia la diversidad que se dé dentro, mejor un campo de golf, etcétera. Bueno, estos son unos rascacielos que hay en Rotterdam y es el segundo edificio más grande del mundo y entonces da una idea muy buena de modernidad en el paisaje de Rotterdam. Entonces, según te vas moviendo, por la forma que tienes los vas viendo unidos, los vas viendo separados, hay como un juego, él ha potenciado como un juego óptico en este conjunto en este conjunto de Rotterdam y que completó la construcción en el 2013, lo voy a poner también en el blog y yo qué sé y él cuando lo construye, como he dicho, él piensa que esas torres van a ser vistas en movimiento porque es como si dijéramos el edificio emblemático de un puerto con muchísima actividad y entonces, pues como he dicho, hace como un juego óptico, están continuamente moviéndose, tú te mueves en el barco y ellas se mueven también, son de vidrio, son una preciosidad, el arquitecto juega con la ilusión óptica de los edificios que se fusionan, se separan y mientras gente pasa por delante de ellos, es el edificio más grande de los Países Bajos y más grande del mundo después del Pentágono, tiene 150 metros, no es que destaque por la altura que tiene 150 metros sino por la enorme superficie que tiene 160.000 metros cuadrados, una barbaridad, pero no de esa importancia de Tarugue, lo hace muy como esbelto, y además es como que publicita Rotterdam porque le da al puerto un aspecto como muchísimo, muy moderno, el objetivo de Rell Cunhas es crear un edificio polivalente, yo lo he dicho que eso nace también en Inglaterra, en un proyecto que no me acuerdo cómo se llama, hoy estoy de memoria, en el que en ese edificio puedes trabajar, vivir, comprar, relajarte, salir a comer, tener un hospital, un centro comercial, por ese motivo Rell Cunhas le llama a estos edificios la ciudad vertical y ya sabéis que las ciudades míticas estas que no se llegaron nunca a ser, pues existía esa idea de esa verticalidad para dar solución a la urbe muy congestionada, que eso también pasó en las Torres Gemelas había de todo, yo me sorprendí cuando cayeron, había hospitales, había buenas oficinas, restaurantes, de todo, bueno, en 1996 son numerosos los proyectos que tiene de edificio entonces cuando publica ese libro que ha tardado 5 años que es SMLXL que recopila todos los proyectos de OMA pero ya no volverá a ser ningún libro que recopile todos los proyectos y bueno, que lo empieza cuando termina su padre, cuando su padre muere como he dicho antes y que son escritos donde él cuenta digamos todos los retos que ha tenido que hacer para llevar adelante sus proyectos sus proyectos tan punteros pero también lo mezcla con dibujos con cómics con montones de cosas con relatos de viajes etcétera y después en 1998 la Maison Bordeaux que lo hace para un tetrapléjico que es una casa con una funcionalidad hicieron una película que se hizo muy famosa donde hay una criada que se llama Guadalupe y entonces es una casa que aparte de arquitectura es arquitectural es ingenieril porque resulta que el señor está tetrapléjico y entonces este le construye un proyecto preciosísimo pero resulta que en vez de tener ascensor tiene como una planta que se mueve se mueve de arriba abajo de abajo arriba son como tres casas en una y lo dice que son tres casas en una y lo curioso es que eso es una preciosidad además se la le diseña el mobiliario todo la decoración es preciosísima se hace famosísima dicen que el proyecto el Times lo nombra el proyecto más bonito y más original ¿qué puedo deciros más? pues que este señor que es un señor que tiene un accidente automovilístico que es tetrapléjico y le hace una pasada bueno y después pues resulta que se mueran pocos días y entonces pues le dicen a Ren Koolhaas que si puede hacer modificaciones pues Ren Koolhaas dice que tiene que trabajar con ingenieros todo el rato porque fijaros lo que es para un tetrapléjico hacerle los libros accesibles la casa accesible o sea no es un ascensor es una plataforma que sube y baja dentro de la casa es una cosa entonces le hacen unas películas sobre Guadalupe que es una criada extremeña que la limpia la casa y la pobrecilla se la ve y se la desea porque se estropean los aparatos bueno la película es preciosa la cámara va todo el rato detrás de Guadalupe y se hizo también muy famosa esa película y no sé es una casa que ha una funcionalidad estética la voy a poner también en el blog y se equiparan ahí una serie de elementos donde son la plataforma elevadora está en internet me parece la película que os he dicho porque se intenta que llegue a todas las casas a todas las plantas del edificio hay tres plantas él dice lo siguiente dice en el proyecto la parte inferior es similar a una cueva para la vida más íntima de la familia la casa superior se divide en espacios para la pareja y espacios para sus hijos en el medio hay una estancia de vidrio casi invisible mitad adentro mitad afuera que en realidad es una plataforma de movimiento vertical que funciona como un ascensor y permite al hombre acceder a todos los niveles una pared del ascensor es una superficie continua de estantes que permite el acceso a los libros para su trabajo bueno en el 2000 se le da al Pritzker que ya os he dicho que se lo dan en Israel y sale en una fotografía donde está al lado del muro las lamentaciones y bueno y que el Pritzker le dice que le dan el premio no solamente por los proyectos sino también por los maravillosos ensayos que hace un arquitecto que está en sintonía los maravillosos ensayos que escribe un arquitecto que está en sintonía con el futuro y es un profeta de la nueva arquitectura moderna razón por la cual le dan el Pritzker y he de deciros que el MoMA le ha dedicado dos exposiciones ya o sea imaginaros hasta qué punto está consagradísimo pero también os digo que tiene 76 años y parece que tenga 700 años está viejísimo y es que yo creo que no para de trabajar el Pritzker considera de suma importancia el cómpus de ensayos que hace como he dicho y la cantidad de textos divulgativos son bestsellers todo lo que escribe bueno y bueno que crea el amo y bueno y tras darle el Pritzker en el 2000 pues le hacen cantidades de solicitudes porque esto tiene una repercusión es como el Nobel para los arquitectos y entonces les llueven los proyectos y entonces tiene en Teocale la fecha en el 2001 el Hermitage Guggenheim de Las Vegas en el 2003 la Casa de Música de Oporto que lo ha dicho que lo hace con un proyecto o sea con un programa aéreo de un aparato aéreo que lo utilizan muchísimo los arquitectos incluso el Guggenheim también después en 2010 la Galería Malingen Hong Kong hace todo esto a raíz del Pritzker todo le sale madre mía después el centro de la televisión china se la encargan también que la termina en 2012 todavía tiene proyectos que están a medio y que están medio bueno después Miucha Prada le dice que haga su tienda su fundación la tienda de Nueva York le hace como un lugar en el Soho en un lugar que puede ser usado también no solamente como tienda sino como un lugar de sala de concierto etcétera bueno le piden el Palacio de Justicia de Lille que ya ha hecho el Euro Lille antes en el 2017 la Torre de Innovación de Estocolmo en el 2019 es que tiene trabajo y bueno y el garaje ahora os voy a hablar un poquito del garaje museo de Moscú del parque moscovita de Gorky que es una pasada y entonces es un edificio de museo de arte moderno puntero que tiene como si fuera un garaje una puerta de cristal gigantesca que se cierra de abajo arriba y se ha convertido en un edificio icónico emblemático donde se fusionan elementos arquitectónicos con una arquitectura moderna entre ellos la puerta que se abre como he dicho después está esto es una recopilación y ya termino en el 2004 la Seattle Library como os he dicho que simula como una pila de libros y recuerda una pila de libros y combina el diseño futurista con la funcionalidad está llenísima de gente es una precisidad también se ha convertido en otro icono es que es como el rey midas todo lo que toca esto en este diseño no se inspira en la conservación de libros sino en el acceso de los lectores después está la fundación Prada de Miucha Prada que es Fundazione que dicen los italianos y que es una antigua destilería y hace una pasada también preciosa y allí hace sala de exposiciones biblioteca library también cine un café hace un montón de cosas además mantiene la fachada pero sin embargo lo que va superponiendo lo hace color oro con diferentes materiales como si fuera una especie de pequeña ciudad que está una encima de la otra preciosísima bueno y en el 2012 tiene el edificio CCTV de Pekín que he dicho el de la mil cadenas que realmente tiene una casa matriz bueno tras un periodo de planificación y construcción no sé si se le quemó porque dice Fernández Galeano dice que llega a Madrid entonces quiere hacerle los honores y le pregunta que si quiere ver algún edificio dice que era la época en que se había quemado el Windsor dice que quería ver el edificio quemado y decía allí que fuimos a ver el edificio quemado bueno esta sede de la televisión pública china tiene tres torres y gracias a su forma geométrica y regular parece como según como la mire parece una cosa distinta actualmente es el segundo edificio también más grande del mundo tras el Pentágono en Washington bueno os voy a decir una frase y termino dice términos como ciudad calle identidad arquitectura son cosas del pasado el pasado es demasiado pequeño como para vivir en él esto lo dice Ren Kulhaz espero que os haya gustado esta mañana